Se dice que una figura tiene simetría axial si podemos trazar una recta llamada eje de simetría que divida la figura en dos partes, de manera que al doblarla sobre este eje ambas partes coincidan. Es como si colocáramos un espejo exactamente a la mitad de una figura y podamos observarla de manera completa a través de su reflejo. Llamamos axial porque a cada punto del plano corresponde otro idéntico en el otro lado del eje. Quiero que observes con detalle los puntos que en este momento estoy indicando para que observes por qué esta figura tiene simetría axial. Observa que cada punto que indico del lado izquierdo se corresponde exactamente con otro en el lado derecho. Cada punto tiene su equivalente en el otro lado de la figura y esta línea roja que observas, voy a desplazarla en este momento, se refiere a esa línea imaginaria que llamamos eje de simetría. Entonces cada punto tiene su equivalente en el otro lado del eje de simetría. Vamos a observar esto animando la imagen de la mariposa para observar cómo es que existe esta igualdad. Ahí la puedes apreciar con mucho detalle. El eje de simetría divide la figura en dos de forma exacta sin que haya nada distinto en cada uno de los lados que están separados por un eje de simetría. Vamos a observarlo en otras figuras como es el caso de este pez. Este pez tiene un solo eje de simetría como podemos observarlo. No podría yo plantear ningún eje distinto y que conservara esa característica de tener lo mismo en un lado y en otro. Vamos a observar la animación y ahí alcanzamos a apreciar perfectamente el eje de simetría. Otras figuras como el caso de un trébol tienen múltiples ejes. En este momento te estoy presentando solamente uno de ellos. Sin embargo yo puedo desplazar mi eje de simetría, colocarlo en otro punto siempre que observe que pasa por el centro y que nuevamente tengo en ambos lados exactamente una correspondencia total. A cada punto de este lado le corresponde un punto igual en el otro lado. Igual ocurre con un engrane. Este engrane tendrá tantos ejes de simetría como granos, como ranuras haya y podría desplazar mi eje para ubicarlo de forma tal que establezca una simetría como la que estás observando en este momento. Hay múltiples ejes de simetría en una figura como esta, como el engrane que estamos observando. No ocurre así con la figura de esta hormiga que tiene solamente un eje de simetría. Ahora debes recordar que estas son representaciones de la realidad. En la normalidad es posible que una hormiga no sea perfectamente simétrica. Estamos hablando de representaciones de figuras en el plano. Esta máscara tiene un solo eje de simetría. En este momento te lo voy a presentar. Puedes observar que desplazo el eje y no existe ninguna forma en que a esta figura le agreguemos más de un eje de simetría. Sencillamente cuenta con un solo eje de simetría y es el que inicialmente presentamos. A las figuras que cumplen con esta condición, con la condición de tener un eje que pueda dividirla en dos partes y que cada punto tenga su equivalente en cada lado, las llamamos figuras simétricas. Y una figura simétrica puede tener uno o varios ejes de simetría si se cumple con la condición de que a cada punto en un lado corresponda otro en el otro lado del eje de simetría. ¿Cuántos ejes de simetría podrías establecer en la figura del copo de nieve que te estoy presentando? Esta es por tanto una figura simétrica y tiene más de un eje de simetría que por simple inspección tú puedes observar.